¿Tú te has casado? ¿Ya tiene hijo? ¿Un niño guapo? ¿Te ha cambiado en el último año para que sea en el grupo de la policía con mayor número de intervenciones? El mejor grupo que he tenido en años, porque el año que viene hayamos acabado con la droga en el centro de la ciudad. ¿Cree usted que sus métodos se han ajustado a la ley? No sé que no vuelva a ver vendiendo por aquí. ¿Cuántas paparinas salen de aquí? ¿Mateo? ¿Cien? 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 ¿Cada paparina un yunque? ¿Cada yunque un confidente? Primero tienes que demostrarme nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Policía! La próxima vez que quieras salvar a alguien, pregunta primero. No tengo dónde ir. Una noche te va. No me dejes salir, por favor. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Quiénes son ustedes? Grupo 7. Y ahora trate la botella de whisky, que ya somos amigos. Y una ammendrita o una avellanita de pica. ¡Pierda, policía! Tú no eres mi jefe, así que no vuelvas a decirme lo que tengo que hacer. ¿Sabes lo que hacen con los chivatos en el talego? Lo mismo que en la calle. Ya, pero en el talego no puedes correr. Vas a armar suelo. ¿Pero qué olfato tenéis, coño? ¡Estamos en Grupo 7!